Hola que tal, soy Diego Garreño y hoy les voy a enseñar como hacer un cugen de frutas 4 plátanos sin cáscara, 2 manzanas verdes sin cáscara, 5 kiwis, 3 huevos, 180 gramos de yogur, 1 taza de aceite, 200 gramos de azúcar, 300 gramos de harina y para terminar una cucharada de polvo para horner Para comenzar vamos a echar los 3 huevos dentro del bowl Ahora vamos a echar los 180 gramos de yogur dentro del bowl Cosa que después podemos con una batidora manual batirlo de bien Ahora vamos a echar la taza de aceite Después 200 gramos de azúcar Hay que tener en cuenta que por cada ingrediente que nosotros estemos echándole hay que andar batiendo Ahora vamos a echar los 300 gramos de harina Cuando la mezcla no esté en grumos y quede muy espesa Para finalizar nosotros echamos una cucharada de polvo de horner a la mezcla Ahora la mezcla la dejamos de lado y empezamos a cortar la fruta Después de tener cortadas todas las frutas Ahora empezamos con un trozo de mantequilla y empezar a mantequillar todo el bowl Después de tener bien mantequillado el bowl Lo único que nos queda es tirar la mezcla dentro del bowl Ahora con la mano sacamos una porción de las frutas cortadas Y la distribuimos junto con la mezcla en el bowl Al finalizar este rujen lo dejamos en el horno aproximadamente 45 minutos Una vez transcurrido los 45 minutos retiramos el rujen de fruta Y esperamos que se enfríe un poco antes de la altura al menos Como conclusión pudimos aprender con estos pasos cómo hacer un mantequilla de frutas Y este conjunto también lo puedes hacer en tu casa Agradezco mucho su atención, muchas gracias